Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. El día de hoy, como verán, estamos en un lugar un poco distinto al habitual, un lugar mucho más bonito y es porque estamos en la ciudad, bueno, cerca de la ciudad de Medellín, en lo que sería la Casa de Formación de los Heraldos. Hoy tenemos un invitado muy especial para hablar del tema que nos convoca el día de hoy y es que estamos cerca de la fiesta de San Juan Bosco, que es el día 31 de enero y San Juan Bosco fue muy conocido principalmente por su santidad, por muchos dones que él tenía. Pero por sus sueños, sueños que eran verdaderamente proféticos. Y el día de hoy queríamos hablar de este tema con el hermano Gabriel Escobar, al quien saludo el día de hoy y le doy la bienvenida a nuestro programa. Salve María, hermano Gabriel. Salve María, señor Sebastián. Salve María a todo el público que nos sigue por el canal de Heraldos del Evangelio de El Salvador. Tenemos que felicitarlos, tienen un canal extraordinario, un gran país con un territorio pequeño, pero con alma grande y con unas redes sociales muy importantes. Los Heraldos del Evangelio están haciendo un bello trabajo en ese país. Y bueno, es una honra para nosotros acompañarlos en este día aquí desde el municipio del Retiro, en Antioquia, en medio de las montañas, en un lugar dedicado a la oración, a la contemplación y al apostolado. Y bueno, estamos con el hermano Sebastián, que es justamente de esta tierra y nos da la gracia de poder acompañarlos para que conversemos un poco al respecto de Don Bosco y de todo ese aspecto de la vida mística y sobrenatural que San Juan Bosco mostró para la humanidad de su tiempo, el siglo XIX y para la historia de la iglesia, pero que ha sido en el transcurso de la historia de la salvación muy presente, que es la comunicación de Dios nuestro Señor a través de la mística y específicamente a través de los sueños. Don Bosco fue un representante que recibió muchísimos de esos sueños en su vida para hacer el bien y formar a la juventud. Exactamente, porque todo mundo sueña, digamos, no hay nadie que no haya tenido un sueño, claro, pero no quiere decir que todos los sueños sean comunicaciones de Dios para guiarnos por un camino o por lo que tenemos que hacer o que hay que obedecer ciegamente a lo que nos diga un sueño. Lógicamente, es así. Además, porque los sueños son manifestaciones del subconsciente, son manifestaciones del cansancio, pueden ser manifestaciones de la alegría o de la tristeza. Pero también Dios se vale del sueño para comunicarse. En la Sagrada Escritura encontramos muchos pasajes de la Escritura Sagrada en la cual Dios nuestro Señor se quiso manifestar a través de los sueños. Y uno dirá, pero bueno, no es mejor que se apareciese de una vez, no es mejor que se manifestase de una manera más clara, como lo hizo también en muchas otras ocasiones. Pero uno ve que la providencia como que guarda un margen para que la persona ponga su fe en acción. La virtud de la fe queda ante la perspectiva de lo sobrenatural con la duda. ¿Es una manifestación o no lo es? ¿Quién es el que lo puede saber? ¿Hay un intérprete? No, es la gracia de Dios. Es en el fondo aquello que el alma siente en relación a lo que contempló. O por ejemplo, tomamos la Sagrada Escritura, tomamos el Génesis. En el libro del Génesis encontramos en el capítulo 28. Si ustedes tienen la Escritura al alcance de la mano, vamos a ver que en el capítulo 28, el versículo 10, encontramos un sueño que es muy conocido para muchos y es el sueño de Jacob. Jacob estaba en un momento difícil, en un momento de prueba, en un momento de cansancio. Y él duerme en medio de la interperie, duerme teniendo por almohada una piedra en lo rústico de la sociedad patriarcal, en lo rústico y lo difícil de aquel mundo del inicio de la civilización y de la historia de la salvación. Y allí tiene un sueño que es muy bello, que es lleno de símbolos, porque justamente Jacob ve una escalera. Y es una escalera que lo dice claramente el texto. Llega, él está caminando por Berseba y llegó a un cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche y encuentra en el sueño que una escalera que pisa la tierra y sube hasta el cielo. Entonces, ¿qué significa eso? Hay como que escaleras a través de nuestra vida, que es la escalera que une la tierra con el cielo. Y esa escalera está presente para todos nosotros, no solamente a través de los sueños, sino sobre todo a través de la acción de la gracia, la gracia santificante, a través de las emociones sobrenaturales. Son cosas que nos sacan como que de lo concreto y nos elevan a lo más real que es lo sobrenatural. Y en esa escalera, ¿qué es lo que ve Jacob? Ve ángeles y son muchos ángeles, ángeles que bajan del cielo a la tierra y ángeles que suben de la tierra al cielo. Vean que es una escalera. Una escalera significa de que hay grados, que hay peldaños, que hay secuencia, que hay camino, que por lo tanto las cosas no son inmediatas. Y lo sobrenatural no se manifiesta necesariamente de una manera inmediata, sino que muchas veces va siendo por grados. Así lo tuvieron los santos. Don Bosco, él fue creciendo en gracia y santidad. Él fue siendo apostolado desde su propia familia hasta que se hace sacerdote, hasta que siente llamado para ser fundador y va en un camino que lo lleva posteriormente a tener una serie de dones, de dones místicos. Él tenía un don muy bello, que era el discernimiento de los espíritus, discernimiento de los espíritus, don gratuito dado por Dios nuestro Señor, que hace con que la persona tenga ese beneficio dado no para sí, sino para los demás. Para bien en terceros. Exactamente. Él ve en los otros el buen o el mal espíritu que está en esa persona y le puede advertir el camino que está tomando, le puede advertir el camino que debe tomar, le puede advertir los defectos que tiene o el llamado de Dios. Don Bosco era muchas veces así. Que eso lo tiene también nuestro fundador, Monseñor Juan, en inúmeros casos podríamos contar de ese don que justamente Dios le ha dado para conducir esta obra a los heraldos y con muchas emociones de la gracia y para la formación de sus hijos espirituales, ese don de ver qué puede dar cada joven si es fiel a su vocación o hasta dónde puede caer si es infiel a su vocación. Y él con ese don que tiene puede así dirigir las almas y llevarlas hacia la santidad. Es un don que tienen los fundadores, pues no sé si todos, pero por lo menos el nuestro tenemos la alegría. Yo creo que todos los fundadores tienen, porque la única manera de llevar adelante una obra sobrenatural es con auxilio sobrenatural. Si no, ¿cuál es el camino? Porque todo fundador es innovador. Él está abriendo una senda que no existía y entonces necesita esos dones del Espíritu Santo, sobre todo para ayudar a las personas a discernir su vocación y dar los pasos en la entrega en el servicio. Y muy interesante eso que usted dice, que ellos abren nuevas sendas y es algo completamente desconocido y por eso muchos son tildados de locos, de iluminados y son perseguidos también, que Bosco también fue muy perseguido por eso. Los santos y los fundadores son perseguidos porque además son superiores a su tiempo y su tiempo no los entiende. Y los santos están hechos para ser hombres de ruptura, no estar para hacer parte de los mediocres, sino que al estar por encima justamente la mediocridad se levanta, le pasó a Don Bosco, le pasó a Monseñor John Clark, le ha pasado a los heraldos del Evangelio, que es la incomprensión de un llamado nuevo que está dado por Dios para elevar. Y vea que hay una cosa curiosa, que hay veces en el apostolado Dios lo que quiere es producir como una especie de ruptura y esa ruptura es la que la persona le tiene que dar la decisión de seguir el camino o si no tiene esa decisión se va a quedar para atrás. Es la escalera que sube, la escalera que baja, son las visiones sobrenaturales. En esa escalera de Jacob, él veía y los ángeles anteceden a qué? A Dios y Dios le hace el anuncio profético del cumplimiento de la promesa que fue hecha a Abraham. Abraham fue un fundador, el fundador de un pueblo, es nada más y nada menos que el fundador del pueblo, es un patriarca que funda un pueblo y muchos pueblos también, porque él es padre de Jacob, pero es padre también de Ismael y al ser profeta, es fundador de pueblos, fundador de naciones y es una promesa que se va repitiendo y que va auxiliando. Entonces vamos encontrando en la Sagrada Escritura eso. Aparecen mensajes a través de los sueños. El libro de Job es de una manera muy específica, lo dice el libro de Job de una manera muy bella. Anuncia cómo Dios se comunica a los hombres y habla el tema de los sueños. Es en el capítulo 33 del libro de Job, versículo 14. A Dios le basta con hablar una sola vez. Qué interesante. Y por eso San Pedro decía, temo a Cristo que pase no vuelve. Porque pasa y si uno no le hace caso, tal vez no vuelva. Tan misericordioso es que muchas veces vuelve. Dios nos repite dos veces en sueños y en visión nocturna. Cuando el sopor invada a los hombres y duermen en su lecho, abre los oídos de los hombres, los estremece para alejar al hombre de su mal, de su mal obrar y librarlos de la soberbia. Entonces es una plache de Dios que muchas veces nos da esas pequeñas señales o esas grandes señales, como estamos refiriendo aquí, que tuvo nada más y nada menos que nuestro santo, San Juan Bosco, en el cual estamos en la novena, porque decía el hermano Sebastián clarísimamente que es el 31 de enero su fiesta. Y Don Bosco tuvo muchos sueños con los cuales él hacía apostolado con los jóvenes. Él después de una larga trayectoria constituye colegios, que él llama oratorios. En el oratorio están los jóvenes que tienen peligro de perderse. Entonces él los educa no solamente académicamente, no solamente en las artes y oficios, que es un don que tienen los padres salesianos. La obra salesiana, que es magnífica, extraordinaria. Hoy en día la comunidad más numerosa en la iglesia católica. Y San Juan Bosco busca esa formación del intelecto, de la ciencia, de la sabiduría, de las artes, pero sobre todo la formación del alma. Y la providencia le da el don del sueño. Y él en los sueños los transmite, reúne a todos los jóvenes a las noches justamente. Lo que llamaban las buenas noches. Al final de su vida casi 800 jóvenes que se acercaban a escuchar esa historia con esa enseñanza que él daba cada noche. Y la amplificación, ¿cómo sería? Porque no había electricidad, debería tener una gran voz, debería ser una escena magnífica, un hombre anciano, venerable, con una voz súper elocuente. Dicen los historiadores que convivieron con él, que tenía una voz de tenor muy bonita, muy agradable. Qué interesante. Que cantaba súper bien, tenía miles de dones, pero que su voz era así muy fuerte, muy agradable, de tenor, una voz así aguda quizá. Se educaba en la época a los sacerdotes en la oratoria y en la entonación. Al no haber micrófonos, tenía que llegar desde el púlpito a la voz hasta el último feligrés y no podía permitir que se distrajese. No tenía todos los elementos técnicos que tenemos hoy en día. Eso ayudaba mucho a que el esfuerzo que aplicaba el predicador lo llevase bien allá de sus cualidades naturales. Y don Bosco contaba los sueños, contaba los sueños, sueños bellos, sueños a veces misteriosos, pero él siempre, él daba la explicación, él daba la, uno ve que era sueño, sueño revelación, sueño revelación que él tenía. Hay uno muy bello que vale creo que mucho la pena mencionar aquí, que es tal vez de los más importantes, porque es una escena que sucedió en su tiempo, pero que se repite a través de la historia de la iglesia. Y es el famoso sueño de la nave, del barco y de las dos columnas. Y es un sueño muy lindo. Le recomendamos varias obras de don Bosco, los sueños de don Bosco es un libro, las aventuras de don Bosco, de Hugo Bás. Hay libros aquí de un autor local, el padre Salesman, que también tiene los sueños de don Bosco. Pero esto es un sueño muy bello porque él ve la iglesia como la vieron muchos, muchos santos, como una nave. Es una navegación, es una gran travesía, la historia de la humanidad, la historia particular de cada uno de nosotros, es la travesía de la historia de nuestras vidas. Y esta nave, específicamente la nave de la iglesia, una nave capitaneada, un capitán general vestido de blanco, que va navegando en medio de tempestades, se encrespa al mar, los vientos soplan, se oscurece el cielo, y la gran nave de la iglesia va rodeada de pequeñas naves que le van acompañando. Y esas pequeñas naves eran los reinos de la época, eran las comunidades religiosas, eran las familias cristianas, eran todos aquellos que están en torno de la iglesia. Y de pronto aparece una flotilla que enfrenta la nave y la flota de la iglesia. Y se da una gran batalla, como pudo ser la batalla de Lepanto, que fue batalla portentosa de las mayores batallas navales de la historia, como fueron tantas y tantas otras batallas navales. Y se da un enfrentamiento en el cual hay bombardas, en el cual hay todo tipo de armas, dice Don Bosque, él va explicando los detalles, él dice, ¿eso qué significa? Es el fuego del mundo, es la burla del mundo contra la fe de los que la tienen, es el ataque de las pasiones humanas, los cañonazos de la envidia, de la soberbia, de la impureza. Y la nave de la iglesia se estremece. Yo me acuerdo de ese sueño que él habla también que atacaban a la nave de la iglesia con libros, libros y escritos. Exactamente. Y también le explicaba que eran las herejías, me imagino, o la doctrina quizá mal enseñada también. La doctrina mal enseñada, la doctrina deformada. Hoy podría meter también un celular tirándoselo a la iglesia, porque hay veces a través de las redes sociales, de los medios electrónicos, cuántas y cuántas veces no solamente se ataca a la iglesia, sino que se le hace mal a las almas a través de las cosas que la juventud o los hombres y mujeres de nuestro tiempo pueden encontrar si no tienen mucho cuidado en aquello que pueden procurar en el Internet. Que es una puerta del infierno que se tiene en el bolsillo. Claro, puede ser muy bien usada para... Nosotros usamos los medios para ser apostolados, evangelizar, pero también, como decíamos, eso tiene acceso a cualquier cosa, cualquier porquería, cualquier inmoralidad, y está ahí al alcance de cualquier, hoy en día, cualquier joven. Puede ser a la puerta del cielo o la puerta de la perdición, pero no es algo neutro, es algo que o se toma con mucho cuidado o es mejor tomarle distancia. Eso es muy importante para nosotros saber, porque la curiosidad... Antes era un libro, pero que es un libro al lado de todas las imágenes y todo lo que uno puede encontrar a través del Internet. Pero bueno, volviendo entonces al sueño, volviendo a esta batalla, como que en un momento determinado la iglesia llevaba la parte más complicada, la parte más difícil, y llega incluso a caer herido el capitán, el comandante, que es el papa, que es justamente el papa. Primero cae herido, lo retiran, pero vuelve y se levanta y vuelve a tomar el comando de la nave. Y en otro momento cae muerte, pero rápidamente es reemplazado. Y él lógicamente es eso. No es solamente el papa. También hubo papas que sufrieron atentados, como San Juan Pablo II, que sufrió un atentado, que cayó y se levantó. Pero también es el ataque a la imagen del papa. Y es la burla, la imagen del papado. Es el desprecio por la dignidad del papado. Es la persecución que hiere en las almas la imagen de la jerarquía, que es aquella cabeza que tiene que ser la sal que sala por excelencia y que muchas veces se le ataque, se le cuesta en cuenta. Uno cuántas y cuántas veces. Recientemente están hablando cosas sin fundamento, del papa emérito Benedicto XVI. Y en fin, uno ve que en el fondo es el deseo. Cuando se ataca la cabeza, se está atacando el cuerpo. Claro, tenemos que tener clarísimo eso. Pero está ahí la historia de la iglesia. Cae y se levanta. Si muere, se reemplaza. Ha habido una secuencia ininterrupta desde San Pedro hasta nuestros días en que nunca faltó a la iglesia, por misericordia de Jesucristo nuestro Señor, esa asistencia. Y nunca le va a faltar, por fuerte que sean los vientos, las tormentas y las batallas. Bueno, en un momento determinado, la defensa se va haciendo, pero se hace difícil la resistencia en este sueño de Don Bosco, hasta que cuando ya el barco está por colapsar, las naves que están a su alrededor están por rundirse por el ataque del demonio, el mundo y la carne. De pronto se estremece el agua en medio de la tormenta y empiezan a surgir del fondo del mar unas columnas. Y son unas columnas que se van erguendo, se erguen completamente y de ellas salen unas cadenas. Y todos los barcos que están alrededor de la nave de la iglesia se agarran a esas cadenas y a medida que se agarran de esas cadenas se estabilizan y se reconstruye los daños que tienen de la guerra. Sopla un viento muy fuerte que sirve para no para provocar desastres sino para reconstruir los daños que sufrió. Y ahí el viento se torna bueno para los que están alrededor de la nave de la iglesia y se torna fatal para aquellos que quieren atacar la nave de la iglesia. Y comienza a hundir los barcos enemigos. Y entonces ahí Don Bosco dice que él mira qué es lo que hay en las columnas, en sus sueños. Va mirando qué es lo que hay y percibe que en lo alto de ambas columnas que tienen estas cadenas salvadoras, está de un lado el Santísimo Sacramento y del otro lado está la devoción a María Santísima. Son las dos columnas que en la tormenta de la vida a cualquiera de nosotros nos van a salvar y nos van a sanar. Fincuentar la Eucaristía, ser adorador del Santísimo Sacramento, rezar el Santo Rosario, rezar a la Santísima Virgen María, portar el escapulario, rezar las novenas. Ahora, por ejemplo, estamos en la novena de la Virgen de la Candelaria y dentro de poco empieza la novena a la Santísima Virgen de Lourdes y vienen cuantas y cuantas devociones a María Santísima. Eucaristía y María. Y son estas columnas las que salvan la situación. Fue un sueño profético porque realmente lo que salva a la Iglesia, lo que hace que la Iglesia crezca, se fortalezca, no es de ninguna manera ni los bienes materiales, ni los talentos humanos, ni los carismas incluso individuales que alguien pueda tener. Lo fundamental es la devoción a la Eucaristía y la devoción a Nuestra Señora. En sentido contrario, si en la Iglesia no hay pida eucarística, si en la Iglesia no hay tierna devoción a Nuestra Señora, ahí todo se puede temer. ¿Por qué? ¿Qué se va a hacer? No, y aquí, bueno, en nuestro programa hablamos así muy crudamente a veces y usted dice, es indignante cómo hay algunos sacerdotes que, por ejemplo, atacan la devoción del Santo Rosario, que no entienden que esa repetidera, que esa devoción tan, digamos, a María como el Rosario nos desvía de la devoción a Jesús y eso es una gran ignorancia porque justamente lo que hace el Rosario es meditar la vida de Nuestro Señor Jesucristo. Eso una vez lo respondió, lo respondió bellamente Monseñor John Claes, estando aquí en Colombia en un programa de televisión, una periodista le pregunta, fue un programa muy asistido al final de los años 90 y era un programa en directo y le pregunta, bueno, le puso la objeción que ella había escuchado sacerdotes que decían eso que para qué repetir tanto, repetir, repetir, si eso no era repetir como un loro cual era el varón del Rosario y la respuesta fue bellísima, la respuesta de Monseñor John fue así inmediata, le salió del fondo del alma y le dice, mire, usted tiene hijos, sí tengo hijos, le dijo la periodista, dice, usted imagínese que usted está en la casa ocupada, en algún trabajo periodístico, está con alguna preocupación, o es una ama de casa, está haciendo algo y los niños están allí correteando y andando y la mamá ocupada y de pronto el niño pequeño, 3, 4 años, llega donde la mamá y la agarra de una pierna y se abraza a ella y le dice, mamá te quiero, mamá te quiero y ella está trabajando, ella está ocupada y sí, 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 sigue trabajando, mamá te quiero, mamá te quiero y sigue repitiendo sin parar, mamá te quiero, llega un momento que por ocupada, por entretenida, por preocupada que esté la mamá, se emociona, te quiero, te quiero, hasta que toma el niño los brazos y dice, yo también a ti te quiero y si nosotros somos niños, ninguno de nosotros tiene las palabras suficientes para poder hablar con María Santísima y que es lo que tenemos entonces, un te quiero y eso es el Ave María, te quiero, te quiero, con insistencia para como que golpear, golpear, golpear en esa escalera al cielo para que Nuestra Señora nos tome y nos eleve hasta ella, entonces tenemos que tener eso supremamente claro y evitar que hay veces uno le da tristeza porque es una mentalidad a veces no católica que puede entrar en el medio católico, protestante, me recuerdo eso que contaban de los japoneses cuando la iglesia católica fue expulsada, los jesuitas que los evangelizaron a ellos les dijeron cuando vengan personas diciéndose misioneros, ustedes pregúntenle tres cosas, que piensan de la Eucaristía, que piensan de la Virgen y que piensan del Papa, el que no les responda que es a favor de esas tres cosas no lo escuchen porque no es católico, si falta una, si falta una de esas tres, olvídese, tengan cuidado porque no son católicos y cuentan misioneros que llegaron siglos después al Japón que los generaciones después de japoneses que se habían bautizado en la clandestina y habían continuación de católicos, llegaban los misioneros y les preguntaban esas tres cosas y que era emocionante para ellos porque como esa semilla que habían dejado los primeros jesuitas que fueron al Japón había marcado los corazones de estos japoneses y habían perseverado en la fe a pesar de tanta persecución que hubo. Pero bueno, hermano Gabriel, está muy agradable la conversación pero ya se nos acabó la primera parte de nuestro programa así que al regresar vamos a contar quizá algunos sueños más de San Juan Bosco, sueños proféticos, sueños muy bonitos que nos pueden a nosotros ayudar a entender o a comprender cosas que estamos viviendo quizá en esta época o que nos pueden llegar a suceder en el futuro así que no se despeguen del programa que está bien interesante agradecemos al hermano Gabriel y ya regresamos. ¿Te gustaría estrenar carro este 2022 y además ayudar a construir la iglesia de Nuestra Señora de Fátima? Es muy sencillo, ahora puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Participa de la rifa que estamos organizando de un Honda CR-V 2022. Puedes comprar tu número en línea en el enlace que te dejo aquí abajo o para más información escríbenos a nuestro WhatsApp. Muchas gracias, Dios te bendiga, Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heralos del Evangelio y el día de hoy estamos hablando de San Juan Bosco y los sueños proféticos. Bueno, les recuerdo que estamos aquí cerca de la ciudad de Medellín y nos acompaña el hermano Gabriel que es magíster en Sagradas Escrituras y así que bueno nos puede ayudar muchísimo también para entender el tema de los sueños en el Antiguo Testamento como vimos en la primera parte pero también en el Nuevo Testamento hay muchos sucesos que se dan a través de los sueños, hay muchos mensajes de Dios por ejemplo a San José San José recibe mensajes de Dios a través de sueños a través de sueños su gran prueba tal vez la mayor prueba de la historia que es una prueba que tiene el esposo castísimo de María en relación justamente a la santidad de Nuestra Señora era para él un incomprensible un incomprensible que lo lleva a una prueba en la cual la actitud que él toma es orar y hacerse a un lado no entiendo es algo tan grande que no entra en mi cabeza y por lo tanto yo no puedo competir con este plan de Dios y cuando él está en el punto cuando él se va a alejar justamente es en ese último momento donde la providencia interviene en su auxilio a través de un ángel la escalera de Jacob con los ángeles el sueño de San José con los ángeles y en ese momento en un sueño dejando un margen porque se podría haber aparecido el ángel como apareció a la Santísima Virgen el arcángel San Gabriel pero no a San José la prueba fue un poquito más allá San José fue probado para que él creyera con el margen de duda será que el sueño fue real o no fue real porque estamos hablando de sueños sueño es algo que es muy sutil y uno no hay momentos en que no se puede dejar influenciar por el sueño y hay momentos en que tiene que aceptar el sueño como discernir rezar para que la providencia le enseñe el demonio puede incluso meterle sueños a la persona puede meter sueños para desesperar puede meter sueños para angustiar puede meter sueños para que la persona tome una actitud equivocada hay una historia linda de un sacerdote en el siglo XIX que escucha la noche tum 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 golpean en la puerta insisten en el golpe y él abre la ventana y ve un carruaje varios hombres vestidos de negro diciendo hay una persona que está agonizando necesitamos el sacramento y él queda asustado porque la escena carruaje negro hombres de vestidos de negro la oscuridad de la noche pero él tiene el deber y él duda voy o no voy se toma de valor desciende por las escaleras abre la puerta sale sube al carruaje atraviesa bosques llega a una casa en medio de la penumbra misteriosa lo hacen seguir con una vela no hay luz eléctrica sino solamente las bujías que alumbraban con temblor las escaleras los pasos los cuartos es una mezcla de sombras y de penumbra de luz se acerca a un cuarto y son esos cuartos que tienen las camas con unas cortinas con doseles que caen y cuando él abre la cortina alguien se abalanza sobre él y la apuñala y ahí se despierta cuando se despierta en una pesadilla y en ese momento tocan la puerta él queda paralizado una señal de Dios ¿qué es lo que pasa? golpean y siguen insistiendo y no se atreve a abrir la ventana finalmente abre la ventana el carruaje y los hombres vestidos de negro cierra y le empiezan a gritar vuelve a abrir la misma escena alguien está agonizando necesitamos de la asistencia y él decidió ir tuvo un sueño fue una advertencia pero y si es real y si fue una tentación ¿qué hacer? hay una imagen de la virgen se arrodilla y reza pide valor pide discernimiento y contrario a lo que uno podría imaginar decide ir se pone su capote desciende las escaleras abre la puerta sube al carruaje la escena del camino él agarrado a su rosario la casa penumbrosa la puerta que cruje el docel la penumbra reza se entrega a Dios abre la cortina y está una señora agonizando y había sido un demonio que quería evitar que el sacerdote le diera los santos óleos a alguien que lo necesitaba él asiste a la persona la persona va para el reino de los cielos ¿cómo discernir? hacer lo que hizo este sacerdote arrodillarse delante de una imagen de la virgen y que nos diga si es una señal buena o si es algo que nos quiere desviar del objetivo en esa sutileza no entren a buscar temas de sueños en internet interpretación de sueños en el tarot en nueva eso es mentira eso es caos mental en la sagrada escritura lo encontramos el libro de san mateo el sueño de san jose ¿cómo fue ese sueño de san jose? evangelio de san mateo capítulo primero versículo 19 jose esposo de maría santísima al ver todo esto pensó repudiarla en secreto o sea partir consideraba estas cosas o sea partir cuando un ángel del señor se le apareció en sueños y le dijo jose hijo de david no temas recibir a maría tu esposa por lo que porque lo que en ella ha sido concebido es obra del espíritu santo y ahí viene toda la historia él cree la sagrada escritura está por ejemplo el sueño de salomón dios se le aparece también en sueño y dice ¿qué quieres? ¿quieres reinos? ¿quieres poder? ¿quieres? y él dice quiero sabiduría para gobernar a mi pueblo y dios queda contento como no pediste ni reinos ni pediste poder te doy la sabiduría los reinos y el poder esa sutileza es muy importante para nosotros saber sobre todo nuestro mundo y es algo que le recomiendo mucho a los que nos acompañan que no se dejen llevar por sueños de angustia más bien pesadillas son muy comunes y es una forma como el demonio actúa en nuestra imaginación para alejarnos de dios y les doy la regla del discernimiento de los espíritus lo enseñó Monseñor John Cla la tomó de San Ignacio de Loyola si un sueño si un pensamiento también pero estamos hablando de sueños si un sueño me trae angustia me trae desesperación no es de dios si un sueño me puede traer preocupación pero me trae paz es de dios entonces como disierne uno non in conmocione domine dice el libro de los reyes la sagrada escritura el señor no está en la perturbación el señor está en la paz pensamiento que me trae angustia apártenlo recuerdo que me trae angustia olvídelo todo lo que me trae angustia afuera aquello que me trae paz primera regla del discernimiento de los espíritus y don Bosco nuestro santo los sueños que él tenía siempre traían paz siempre traían esperanza incluso un sueño tremendo el sueño del infierno tuvo un sueño del infierno que él detalló a sus jóvenes y contó todo lo que vio como era la rampa que llevaba al infierno un camino perfumado lleno de flores pero que cuando menos piensa quien camina en él de caminar pasa a volar y de volar pasa a precipitarse y dejan de haber flores para que hayan abrojos para que hayan piedras para que hayan espinas y ahí llegaba la boca del infierno y salían unos lazos que agarraban a las pobres almas a una pierna a una mano a la cabeza los iban tirando y los lazos tenían unas letras que decían envidia maledicencia impureza malas conversaciones en fin desobediencia todos los vicios iban agarrando de una manera al uno era un pulpo que los agarraba y los iba lanzando pero miren que cosa curiosa este sueño que don Bosco contaba no generaba angustia generaba preocupación y pensamientos serios y deseos de conversión que es diferente atricción que se llama atricción exactamente deseo de confesarse deseo de abrirse con alguien y contar yo estoy en un camino malo entonces no genera angustia y por más que don Juan Bosco describió cómo eran las murallas del infierno muchas murallas por más que él describió los animales horriendos que él veía ahí eran espantosos en forma los demonios con animales con forma de animales desconocidos una imagen muy parecida a la de los pastorcitos en Fátima muy similar las almas que subían como brazas se precipitaban sin peso los demonios torturando no son escenas para niños son escenas reales porque el infierno existe el infierno es un lugar donde van las personas que huyen al amor de Dios aquel que rechaza el amor de Dios es alguien que se cerró algo tan bello que no se puede entender a no ser que vaya lo contrario del amor de Dios y Don Bosco quería evitar que sus muchachos se alejasen del amor de Dios y varios de los que estaban allí presentes él los vio en esa rampa del infierno y se los dijo hay quienes piensan que no es mejor no decir no él fue sincero él fue franco él habló del infierno eso no genera neurosis eso no genera nerviosismo sin neurosis no hablar porque si la persona acaba en el pecado una de las mayores fuentes de neurosis y de depresión es el pecado la persona se entregó un vicio droga se entregó un vicio impureza llega un momento determinado en el cual nada los sacia y lo peor de todo la persona no puede en un momento con la conciencia porque la conciencia es justamente esa gracia que Dios le está dando para que la persona se convierta y el pecador empedernido quiere apagar su conciencia de cualquier forma pero la conciencia le sigue taladrando como si fuese un clavo que le están pegando todos los días todas las noches y la persona sabe que está en una mala situación la conciencia grita exacto y gracias a Dios que grita porque el que mató a la conciencia es propiamente un condenado exactamente pero cuando la conciencia grita es todavía aquellas personas que en el último momento como esa del sueño del sacerdote pide tráigame un padre por favor para cambiar mi vida personajes históricos que la conciencia talerán un ministro que fue sacerdote apostó al sacerdocio en el último minuto pidió que trayera un sacerdote y se confesó y parece que murió bien es una conciencia que él no logró claro desaparecer sino que estuvo allí presente sabe un hecho hermano Gabriel que me acuerdo de ese sueño del infierno en la parte de los lazos de las cuerdas que agarraran a los niños a las tantas Don Bosco le daba a los niños como que unas armas para que ellos rompiesen esas cuerdas y eran estaban digamos representadas con cuchillos con tijeras y cada una de esas armas para cortar esos lazos tenía un nombre decía confesión decía una otra decía buenas lecturas otra decía devoción a la virgen otra decía devoción a la eucaristía que lindo y claro y él cuenta también en la visión de que muchos niños agarraban esas herramientas esas armas cortaban y se conseguían escapar pero otros como usted bien decía no conseguían seguían entregados a los vicios y terminaban en el infierno no aceptaban no aceptaban las armas y ahí está cuántas advertencias todos nosotros tenemos en la vida por ejemplo este programa para alguien puede ser una advertencia cuidado que el infierno existe cuidado que ese camino nos puede llevar al peor desastre que puede tener la criatura humana que es alejarse por entero del amor de Dios y rechazar eso es tremendo Don Bosco en sus sueños tenía un sueño por ejemplo muy impresionante que él veía que en el centro del patio del colegio había un elefante peligrosísimo como puede ser un elefante en el centro de un recreo y sin embargo habían niños que corrían cerca de las patas del elefante y el elefante caminando y habían otros que empujaban a sus compañeritos bajo las patas de los elefantes y que era eso los que quieren que otros se pierdan que eso existe mucho pero no solo en los colegios en las empresas en las familias cuántas veces alguien tira bajo la pata del elefante a un ser querido poniéndolo a ver un programa inmoral cuántas veces o a sus propios hijos que ve que los hijos están viendo algo inconveniente y los deja o que ve que lo que usted dice que en el celular el hijo tiene acceso a cualquier cosa y no busca cómo poner un filtro por ejemplo o que piensa no deje que el niño decida exactamente ni el niño ni el adulto es capaz de decidir frente a una inmoralidad porque la pasión humana nos puede arrastrar cuál es la manera de evitar que seamos arrastrados rechazando y no mirando nos alejamos pero si usted se detiene por curiosidad o pensando que voy a ver para decidir si lo elijo o elijo algo distinto las cosas no son así o esas fiestas familiares a veces no que las conversaciones con los primos con los tíos hay gente que de verdad como usted dice empuja al otro al pecado y sabe con qué muchas veces en las fiestas ya que usted lo refiere con bromas con chistes pensando ser el más gracioso para que la gente se ría no solo doble sentido sino el más vulgar a veces la competencia quién es el más vulgar y ahí hay niños pequeños hay señoras casadas hay jovencitas en estado de matrimonio y cuál es la vida que van a tomar pensando que eso es lo normal de las cosas eso mancha 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 los oídos de verdad que los mancha y sobre todo mancha el alma que es algo que es muy serio tenemos que tener mucho cuidado con eso y protegernos entonces el elefante el sueño del elefante pero el elefante lo peor es que entra a misa con todos y le da la espalda a la misa y entra a misa para qué para distraer a los que están en la misa entonces son todas las distracciones que pueden haber las distracciones es un pajarito que se metió o típico un perro que entró a la iglesia o un loco que se metió o un mensajito que le llegó un mensajito que eso es lo más común para no ir más lejos la gente chateando en medio de la misa en medio de las lecturas en medio de todo o en medio de la elevación es el elefante presente y después sale nuevamente el elefante y después de que distrajo que caminó en el recreo ahí sí se ponen dos patas y empieza a atacar a todos para destruirlos y la única manera de evitarlo era acercarse a una imagen de la virgen que tenía su manto abierto y el que entraba allí no podía nadie con él es la señal lindísima de ese sueño de don Bosco la devoción a la virgen y es lindo el sueño porque la virgen llamaba a los que estaban allí vengan y unos no escuchaban cuántas veces la virgen nos llama a lo largo de nuestra historia cuántas veces por ejemplo en una ceremonia de los heraldos en una coronación en un 13 de mayo sabemos en el salvador hacen una linda ceremonia ya las iglesias muy llenas hacen consagraciones también ahora estamos en cursos de consagraciones en los heraldos del mundo entero creo que 120 mil o 150 160 mil ah perdón en este curso último que impresionante 160 mil personas haciendo la consagración esa es la virgen con el manto abierto y el elefante es el mundo el elefante son los peligros el elefante es la pornografía el elefante son las malas compañías en fin es muy real esos sueños de los boscos son impresionantes porque es algo muy real algo muy concreto con el cual él se hacía entender que la providencia le regalaba para ayudarnos no solamente a los niños de su época mire que estamos casi vamos para para 200 años de don Bosco y todavía estos sueños permanecen todavía estas visiones porque son vigentes porque perduran en el tiempo como todos los sueños de la sagrada escritura que estuvimos comentando el sueño de San José el sueño de Jacob con la escalera el sueño que tuvo Salomón un sueño por ejemplo profético y muy impresionante los sueños que tenía el faraón en Egipto que salvó justamente al pueblo porque él no sabía interpretar el sueño y hay santos que lo saben interpretar José José y José el otro José el del antiguo testamento interpretó el famosísimo sueño de las siete vacas que veía gordas y las siete vacas que veía flacas eran siete años de prosperidad siete años de pobreza al entender eso almacenó cuando vino la pobreza fue el único pueblo que pudo perdurar en medio del drama hay que saber escuchar la voz de la providencia mucho más allá del sueño porque nuestra sensibilidad a cada momento como que está aquella voz de Dios que nos va llamando sobre todo a través de una buena confesión a través de una buena homilía a través de una linda ceremonia a través del rezo del rosario más que sueño el arquisueño que es la presencia de María Santísima que es como que el sueño de Dios Dios soñó y idealizó a María Santísima que bonito eso y como nos ama tanto la tomó y nos la regaló y vea que está esta es la Virgen de las Lajas aparece en la pantalla si aparecía en la pantalla en la primera parte es nuestra bueno la primera parte ustedes la vieron la Virgen de las Lajas que es una linda imagen que está en el sur de Colombia y quienes no hayan ido de Colombia las invitamos a que vayan y si alguien del exterior de la visita tenga la devoción una imagen muy bella para los que nos acompañan por la radio y que no nos pueden ver evidentemente es una imagen que quedó impresa sobre una piedra una piedra una laja justamente ahí como el hermano Gabriel está contando en el sur de Colombia y es una imagen pues muy muy colombiana muy bonita la expresión de la fisonomía es muy madre es muy reina nuestra señora María Santísima no consta en la Sagrada Escritura se habla tampoco de ella en los evangelios no consta de ella sueños ella tuvo visión directa y la visión directa fue de un ángel y uno de los principales ángeles el arcángel San Gabriel una conversación que místicos dicen que duró nueve horas y media claro y tendría que ser algo así no podría ser una conversación de cinco minutos o de un minuto como es lo que aparece en los evangelios en el evangelio de San Lucas fue una conversación larga en la cual nuestra señora pregunta y la gran duda de ella cómo se realizará esto si no conozco valor varón y aquí la esclava del señor es la aparición directa del ángel entonces cómo tener esa sensibilidad para que nuestra señora nos hable para que los ángeles nos hablen y para que nosotros sepamos escuchar lo primero la vida de oración exactamente pídanle a la Santísima Virgen que nos dé la gracia de tener buenos sueños que tengan buenos sueños los hijos que tengan buenos sueños la familia que cuide el sueño cómo es común eso pedir que se cuide el sueño cuántas noches a veces tenemos de insomnio el insomnio es un mal de nuestro tiempo y les digo que es un mal de nuestro tiempo además porque por ver tanta pantalla naturalmente el cerebro le cuesta conciliar el sueño alejarse digamos de la luminosidad antes de conciliar el sueño era mucho más fácil porque se vivía con la luz solar era la luz de las estrellas era la luz del sol cuando se hacía noche se dormía cuando salía el sol comenzaba la actividad pero nuestro mundo es un mundo ustedes saben que hay incluso naciones en las cuales viven sin parar 24 horas o incluso en el mundo en la India hay ciudades que trabajan en función del horario de Inglaterra nuestro mundo trastocó todo y ese trastocar todo trae también muchos problemas problemas de carácter incluso psicológico o psiquiátrico problemas de sueño el insomnio es un mal impresionante y por eso se venden muchas pastillas para dormir tener un buen sueño como es la mejor manera de tener un buen sueño teniendo una buena conciencia de las mejores maneras de dormir tranquilo es después de una confesión porque uno depositó todo en las manos de Jesucristo nuestro Señor y el siguiente paso es olvidar aquello que me angustia y saber que Dios me ama cuando les venga a las noches la angustia del día de mañana del que el que va a ser el como será confíen en Nuestra Señora y cuando les venga la angustia del día de ayer ¿por qué hice eso? y eso viene muchas veces a la noche ¿qué va a ser mañana? y ¿por qué actúe mal ayer? ¿qué hacer? el mismo consejo confianza plena en la Santísima Virgen y entonces comenzar a rezar es un buen momento para hacer una oración al Ángel de la Guarda es un buen momento para hacer una oración a María Santísima es un buen momento para imaginarse uno y no tenga miedo en imaginarse así en lugar del niño Jesús en los brazos de la Virgen soy yo el que estoy allí y ¿cómo me trataría Nuestra Señora? tenga la certeza que si algún día en mi vida mi madre me maltrató la Santísima Virgen nunca me va a maltratar y además las mamás no quieren nunca maltratar las que son madres saben cómo es eso una mamá ama a su hijo pase lo que pase y Nuestra Señora es la arquimamá sintámonos en los brazos de Nuestra Señora y que ella nos aprieta contra su regazo ¿para qué? para que nosotros sintamos el latido de su inmaculado corazón eso tiene que ser así y huyamos a la angustia la conciencia hablábamos aquí nos recuerda el mal que hicimos pero nos recuerda el mal que hicimos para que lo dejemos de hacer y cuando lo dejamos de hacer eso se borró eso Dios Nuestro Señor lo borró eso desaparece de nuestro horizonte mental es un llamado a la confianza que les queremos hacer como lo hizo San Juan Bosco a sus alumnos él era un padre que los invitaba a la práctica de las virtudes les contaba sueños terribles el sueño del infierno les contaba sueños grandiosos pero también sueños que impresionaban como la batalla naval entre la iglesia y los adversarios de la iglesia pero era ¿para qué? para preparar sus corazones tenga la certeza que a la noche Don Bosco y sus alumnos dormían en paz porque estaban en los brazos de Mario Auxiliador veamos a Don Bosco hermano Sebastián que él también nos cobije exactamente y bueno le agradecemos a Don Bosco por darnos la inspiración quizá para este programa seguramente y le agradecemos mucho a usted por todo lo que nos ha contado y principalmente por este último consejo que le ha dado a nuestra audiencia que será de gran ayuda seguramente para ellos como lo ha sido también para mí que lo acabo de escuchar también así que hermano Gabriel muchísimas gracias sabemos que está muy ocupado y que ha dedicado pues un poco de tiempo para estar con nosotros que la Santísima Virgen le recompense de verdad Dios les pague muchísimas gracias por esa invitación y nos seguiremos encontrando siempre en las redes sociales claro que sí así que nos vemos la próxima semana gracias por acompañarnos Salve María